Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos ahora sí a finalizar el volumen octavo de la obra de Sigmund Freud, edición Amorortu, con el apéndice con título Los acertijos de Franz Brentano. Es una nota, al parecer, o empieza con una nota de James Stracci que dice, la descripción que hace Freud de los acertijos de Franz Brentano en la nota de página 32 es tan oscura que exige una explicación. Perdón, pero ni siquiera lo recuerdo. En 1879, Brentano publicó con el seudónimo Aenigmatías, Aenigmatías, un folleto de unas 200 páginas con el título New Ratzel, Nuevos acertijos, o Neube, Neue, Neu, no sé. No sé si esa es V o U, parece una U pero como en itálica. En fin, continúa la nota. Incluía espécimenes de varios tipos diferentes de acertijos, el último de los cuales se denomina Full Ratzel, acertijos de completamiento. Es decir, Full Ratzel quiere decir acertijos de completamiento. No sé si sea alemán. Ya sabemos que Freud leía de todo y hablaba básicamente cinco idiomas, aunque su lengua natal, su lengua materna era el alemán. Hay una mosquita molestándome, pero bueno. Continúa la introducción en la continúa el texto de James Stracci en la introducción al folleto. Se hace en la introducción al folleto se refiere a estos acertijos diciendo que constituían un entretenimiento favorito en la región alemana de del Main o Main. No sé cómo, no sé, en serio, es un revoltijo lingüístico, pero continuamos. Pero desde hacía solo poco tiempo habían llegado a conocerse en Viena. Se dan en el opústulo 30 ejemplos de ellos, incluyendo los dos citados no muy precisamente por Freud. Es decir, Freud no lo citó preciso. Freud fue, se tomó libertades, digo. Y es que también en esto hay que tenerlo muy claro. Freud no es Stracci. Yo no soy Freud, ¿vale? Y no es necesario que nosotros seamos Freud para entender a Freud. No tenemos que conocer a detalle todo absolutamente de lo que el doctor Freud se refiere. Por supuesto, mientras más cultura tengamos, mejor para nosotros. Por último, antes de los, no son, no son 30, son dos o tres, acertijos de Franz Brentano, dice James Stracci. Su traducción completa será la mejor manera de aclarar cómo estaban construidos. Ok, bueno, dice el número romano 24. Como turba a nuestro amigo su creencia en las premoniciones. El otro día, hallándose su madre enferma, lo encontré sentado bajo un alto árbol. El viento agitaba las ramas de este de modo, tal que algunas de sus grandes hojas se desprendieron y una de ellas acertó en caer sobre su falda. Entonces, estalló en lágrimas y comenzó a lamentarse de que su madre habría de morir. Una frase, no sé si es, es alemán, es alemán. No voy a leer el alemán, discúlpenme. La traducción literal, a esto fue llevado por la caída. Dal, 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 dal. Así está escrito, literalmente, dal, 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 dal. Y esto no es lo que, a esto fue llevado por la caída. Me parece... No, 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 es terrible esto. La respuesta es que ni siquiera... Y la pregunta, ¿dónde estuvo? No, entiendo que está una persona viviendo un momento fuerte y le cae una hoja de un árbol. Esto fue llevado por la caída. Esto de dal, 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 dal. Me parece que es su llanto, me parece, no tengo idea. Respuesta, dos puntos. Voy a leer, voy a mal leer esto. Platanenblat, ahnen. Hoja del plátano a sospechar. Ahí acaba. Es que, en serio, ¿a usted les aclaró algo? A mí, en absoluto. Es un chiste, ¿verdad? No, el acertijo. Ese fue el acertijo 24. Ahora el acertijo 28. Ok, a ver. Un hindú cayó enfermo. Su médico le estaba prescribiendo una receta cuando repetidamente lo llamaron para una emergencia. Terminó de escribirla apurado y se fue. Poco después le llegó la noticia de que apenas hubo el hindú probado la droga prescrita, tuvo prescrita, perdón, tuvo un ataque de convulsiones y murió. Desgraciado imbécil, se dijo a sí mismo el médico horrorizado. ¿Qué has hecho? Es posible que hayas... Ay, no inventes. Alemán. In dem du den trank dem, literalmente, cuando la poción para él... Dal, 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 dal. Es que esto no tiene sentido realmente. Respuesta. Discúlpenme, alemán. In der hast verchi riven. Verchi riven. In der hast ver skriven. Prescrito al hindú equivocándote por el apuro en el escrito. No inventes. Es que no inventes. No tiene... Es un muy mal chiste de James Strach. A continuación, Strach da un ejemplo en inglés para aclarar algo más de este tipo de acertijos. Por favor, nos vemos obligados a buscarle un sustituto en castellano. Un paciente se demora demasiado tiempo en el sillón del dentista. En la sala de espera, el próximo paciente, después de haber aguardado lo que parece un plazo excesivo, irrumpe de pronto en el consultorio donde el odontólogo aún se encuentra tratando a su antecesor y le impeca a este. Es decir, le reclama. ¿Cuándo va a desocupar ese sillón? El paciente responde sin inmutarse. Digo, estoy actuando esto, ¿no? Respuesta. Sillón ocupado. Sillón no curado. No entendí absolutamente nada, pero Strach tenía la necesidad de hacer este maldito apéndice. En fin, con esto acabamos ahora sí el volumen séptimo, siendo este el último video que dedico a los textos de Freud en el dos mil veintiuno. No creo que sea el último video que grabe. Yo espero grabar alguno, pero ya fuera de este estudio, ¿vale? Cuídense mucho, felices fiestas y un excelente año dos mil veintidós. Bye. ¡Chau! ¡Chau!